La victoria en día, en día Faito el sol, que brucia el mar con el cuojo Édalo las luces que dura pertenece en el cerco Rallongeró el mío giorno, considero la potencia La victoria en día, en día, una historia A todos los colores que han indicado la vida Sacrificando cada cosa La victoria en día, en día, una historia La victoria en día, en día, una historia